La religiosa de la marcha La religiosa de la marcha ¡Abrazos! 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 ¡Destruidas todas sus ideas y todos sus pecados y todas sus maldades! ¡Están quebradas! ¡Abrazos! 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 ¡Ya está quebrantado! ¡Ya se ha declarado desde hace años! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Usted no tiene! ¡No puede estar conmigo que el que está en el mundo más poderoso! ¡Y él es el que tiene la autoridad! ¡Ven que veras que lo que dices! ¡No existe! ¡No existe! ¡Jesucristo es el camino! ¡Jesucristo es amor! ¡Qué viene a decir eso de camino! ¡Vivan los catos! 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 Yo en corto, en abrazo en abrazo. Señora Cristiana en la marcha LGBTQ. ¿A eso le parece bien a usted? ¿Está de acuerdo con eso? A esta cita se refiere así. Señora Cristiana en la marcha LGBTQ. Háblale a la humanidad porque Dios me está llamando. Nos podemos ir para allá y allá platicamos.